Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme. En una nueva emisión, el presidente López Obrador reveló el reto, el desafío que llegó desde un estado panista, el estado de Guanajuato, cuando se refirió a la salida del fiscal de este señor Samarripa, que tiene años ahí en la fiscalía y que se ha convertido en una pesadilla para los ciudadanos de aquella entidad. Y es que refirió cómo este fiscal le hizo llegar un mensaje asegurándole que no se va a mover y que no lo iban a mover de ahí. Esto después de que el presidente tuviera una conversación con el propio gobernador. Esto se suma, y también mencionó el presidente, al caso del fiscal de Morelos, un fiscal que tiene el blindaje total del Poder Judicial de la Federación. Este mismo Poder Judicial que sale a defender y sale a presumir que se hace respetar el estado de derecho. Sin embargo, en la marcha el día de ayer se dio un rotundo fracaso, tanto que ya obligó a Norma Piña a asomar la cabeza. Y el día de hoy dio un mensaje. Finalmente, Norma Piña habla sobre estas inconformidades y sobre la situación de este Poder Judicial. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto y cómo finalmente las decisiones que llegan desde este máximo tribunal lo que han propiciado es que siga creciendo la impunidad de nuestro país. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces este tema con lo que señala el presidente López Obrador. El día de hoy dio a conocer una anécdota, por decirlo así, mucho muy interesante. El presidente se ha referido públicamente a los fiscales corruptos de México, particularmente en el caso de Guanajuato, en donde pues ya incluso no le tienen confianza las autoridades federales y también decía yo el estado de Morelos. Pero lo que no sabíamos también es el reto que le había llegado al presidente López Obrador. El desafío que llegó desde Guanajuato, en donde el fiscal le hizo llegar un mensaje al propio presidente López Obrador, asegurándolo que a él no lo mueve nadie más que el gobernador. Y obviamente el gobernador está de su lado. Fue lo que le dijo, el mensaje que le envió al presidente López Obrador. Esto es lo que él revela también, una traición del propio Diego Sinué en medio de toda esta situación. Fue hace como dos años. Me habló el fiscal de Guanajuato para decirme que usted le había dicho al gobernador que lo más conveniente era que lo moviera y que no lo va a mover. Entonces, ah, el fiscal le habló al día siguiente de mi plática con el gobernador, a Julio, para que me dijera que ya se había enterado. Se supone que estábamos hablando en corto, pero además lo digo porque no le propuse, oye, investigalo. No, 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 muévelo. Y al día siguiente, al día siguiente, le habla el fiscal a Julio para que me dé el recaso de que le había dicho el gobernador cuál era mi propuesta, pero que no lo iba a mover el gobernador. Y no lo movió, y no lo movió. Entonces, se tiene que buscar que las cosas también allá. Es como lo de Morelos. El fiscal de Morelos llegó a ser intocable, increíble, de que se le demuestra vinculación con un delito y los ministros de la Corte empiezan a desempolvar un expediente rápido para resolver de que tenía fuero y amparos. Y salía, y como había otro delito, lo volvían a meter, y otro amparo. Y se reúne el Congreso de Morelos, por lo que tú dices, y hasta legisladores de Morena, votando por él, a favor de él. Bueno, llegaron a quitar al fiscal anticorrupción que lo había denunciado, lo quitaron por la denuncia, nombran a otro fiscal, y a la hora, el nuevo fiscal se desiste de la acusación contra el fiscal de Morelos. Una pesadilla, definitivamente una gran complicidad, una mafia que salió a relucir en todo este caso en la Fiscalía del Estado de Morelos, que ha sido, o es la misma, diría yo, a la que sucede en el Estado de Guanajuato. Solo que allí en Guanajuato no se ha dado este proceso legal en contra del fiscal. Si esto sucediera, no lo duden que también tendríamos una situación exactamente idéntica, incluso peor, sobre todo porque allí en Morelos el gobernador no está involucrado con Temo Blanco, con Uriel Carmona, y en el caso de Diego Sinué, ahí sí hay una complicidad total. Aunque el presidente lo trata de deslindar, asegurando que es el yunque que finalmente tiene impuesto a Samarripa, al fiscal de Guanajuato, bueno, la verdad es que sí, Diego Sinué también es un cómplice alrededor de todo esto. Pero esta situación, esto que se ve y resalta en estos dos estados, es buena parte del problema también que se ha percibido en buena parte del país. Incluso estas dos instancias, hablando del Poder Judicial y de los ministerios públicos, los fiscales, son instancias en las cuales los mexicanos no tienen confianza en este sistema de impartición de justicia. Esta es la encuesta del INEGI, el nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. Para el 2021, que es el año más reciente, en donde la mayor calificación la tienen los familiares, escuelas privadas, universidades públicas, universidades públicas, compañeros de trabajo, ejército y marina, etc. Aquí del lado izquierdo. Y del lado derecho, las que tienen menor confianza, como jueces y magistrados, en donde solo confían cuatro de cada diez mexicanos, solo confían en el Poder Judicial, cuatro de cada diez. Y el Ministerio Público apenas tiene un 36% de confianza. O sea, finalmente, estas fiscalías tampoco tienen, gozan de la confianza ciudadana. Y esto es, finalmente, también con mucha razón, por lo que está revelando el presidente López Obrador. Entonces, el día de ayer, que salen a marchar por el Poder Judicial, pues no se alcanzaron los resultados esperados. Y eso nos lleva a este momento también coyuntural, mucho, muy importante, en donde la 4T está buscando reformar esto, parte de nuestro sistema de justicia, para mejorar este tema, la impartición de justicia y el fin de la impunidad. Incluso el presidente López Obrador, ante este fracaso, señaló que con los datos que ellos tienen ya en el gobierno federal, fue una manifestación muy menguada. Así lo dijo, porque ya no tiene el apoyo social, como ya lo vimos. O sea, finalmente, la gente no está del lado del Poder Judicial y tampoco está del lado de las fiscalías. Vía a los dirigentes del PRIAN, dijo el presidente, acompañando la marcha, fue una manifestación del bloque conservador, ya muy menguada, porque no tiene este apoyo social. Ojalá y recapaciten, pero sabe que tienen en acuerdo con el diputado Santiago Krill para que presenten este recurso de inconstitucionalidad. ¿Y quién lo va a decidir? Y preguntó el presidente, pues, la Suprema Corte, que sería, pues, básicamente algo similar de lo que está sucediendo en las fiscalías, en donde los fiscales, pues, terminan siendo impunes, porque ¿quién va a acusar a los fiscales en sus estados? Pues, las propias fiscalías anticorrupción. ¿Quiénes controlan la fiscalía anticorrupción? Los propios fiscales, como lo estamos viendo, y lo denunció el presidente en el estado de Morelos. Ahora, el presidente se refería a esta participación política porque ayer, con todo el cinismo del mundo, varios de estos aspirantes de la oposición estuvieron ahí presentes, como este bloque del cártel inmobiliario, encabezado por Santiago Taboada y Mauricio Tave, que también han recibido los favores y los beneficios del Poder Judicial de la Federación. Y favor, con favor, se paga, finalmente. Pero ahí estuvieron ellos de relleno. Había pocos trabajadores y buena parte eran acarreados políticos. La marcha realmente fue un fracaso. No alcanzó las cifras esperadas. Y eso es lo que también se reportó. Por ejemplo, la Ciudad de México señaló que habían sido 8 mil participantes en la marcha en la capital del país. Algo que también, por cierto, provocó la reacción de este bloque opositor. Ahí donde también está incluido Claudio X. González. Por ejemplo, Belauzarán le reclama a Martí Batres y dice, Martí dice que barchamos 8 mil personas. Está visto que el jefe de gobierno no sabe contar. Pero ¿qué tal robar? Lo bueno es que ya se van. Y sube esta foto hasta mal subida porque ni siquiera se alcanza a ver bien. Donde supuestamente tenemos que ver que hay más de 8 mil personas. Pero la realidad es que hasta eran menos. Sí. Incluso en estas últimas horas sale un dato del propio Consejo de la Judicatura Federal porque miren lo mañosos que son. Los obligaron a marchar. Los obligaron a salir con sus familias también para que las marchas fueran más nutridas. Se dieron mayor número de personas y les pasaron lista porque varios de ellos estaban amenazados de que si no iban, los iban a despedir. Los iban a castigar. Les iban a quitar pues algunos de sus beneficios, derechos laborales que están recibiendo si no seguían esta línea marcada desde la punta de la pirámide. Encabezada por Norma Piña en el Consejo de la Judicatura Federal. Y como pasaron lista, sacaron una serie de datos. Ahora, el Consejo de la Judicatura Federal asegura que la gran mayoría de los burócratas marcharon. Son 50 mil. En la Ciudad de México dicen que solo marcharon 8 mil. Bueno, el Consejo de la Judicatura confirma, de acuerdo a sus datos, que incluso fueron menos. Fueron 6 mil nada más. Y eso aparece publicado hoy, lo saca García Suelto en su columna, donde señala que en la Ciudad de México fueron 6 mil. O sea, sí tenía razón. Es más, hasta se pasó el gobierno de Martí Batres, le calla la boca a Fernando de Lauzarán. Y el Consejo de la Judicatura reporta esto, 6 mil. En Nuevo León reportan 3 mil. En Coahuila, 2 mil 400. En Chiapas, 2 mil 300. En Jalisco, 2 mil. En Guanajuato, 1 mil 800. En Guerrero, 1 mil 600. Puebla, 1 mil 500. Al igual que en Baja California, San Luis Potosí y Colima. Y así nos vamos, con Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que señalan, y este es el argumento que nos quieren vender en el Consejo de la Judicatura, es que al final en todo el país marcharon 40 mil personas. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Insisto, pasaron lista en varios. Los obligaron a ir y les dijeron quién está y a ver quién no está. O sea que, bueno, de esa manera es como se dio esta movilización. Insisto, adornada también por el acarreo político. Y en medio de todo esto también y esta situación complicada en donde el Poder Judicial tiene que recurrir a estas estrategias políticas, porque no hay otra manera de decirlo, finalmente tienen que recurrir a la oposición, tienen que recurrir a Claudio X. González, al PAN, al PRI, al PRD, a los fiscales corruptos. Y estas alianzas que tienen, Norma Piña salió a dar la cara. Ahora, por fin, por fin, cuando menos, en un mensaje público, se refiere a esta movilización el día de ayer. Toda la semana estaba convulsionado el Poder Judicial de la Federación y Norma Piña guardó un total y absoluto silencio. Y hasta el día de hoy se dignó hablar sobre este tema antes de iniciar la sesión en la Suprema Corte porque mientras los jueces para los ciudadanos están en paro, ah, pues para sus intereses y sus casos en lo particular, para los meros, meros machuchones que tienen sus temas en la Corte, ahí sí están trabajando. Esa es la gran diferencia también. Pero bueno, esto es lo que dijo Norma Piña, aparte de lo que señaló el día de hoy. Antes de proceder al desahogo de los asuntos que son materia de la sesión pública ordinaria del día de hoy, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. Los juzgadores somos los guardianes de la Constitución. Debemos tener presente que si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social, insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Pues es lo que dice Norma Piña, entonces, en esta manifestación libre, ¿no?, a favor del Poder Judicial que da esta impartición de justicia imparcial, ¿no?, de la mano también de los fiscales que terminan siendo grandes aliados de todos ellos. Y, bueno, por ejemplo, recordando también las conversaciones que publicó Meme Yamel en el transcurso de la semana en donde le confirmaron que varios de los trabajadores estaban marchando porque tenían miedo, les habían sembrado miedo y otros estaban obligados. También, insisto, a mí me llegaron algunos mensajes señalando que, sí, les pasaron lista, los obligaron a marchar, si no los iban a castigar. Eso fue lo que hizo también el sindicato porque son trabajadores sindicalizados y así es como salieron libremente a marchar el día de ayer. Pero los números, pues como no les alcanzaron, no les dieron, pues ahora vienen todas estas reacciones, toda esta situación. Y, pues sí, como lo vimos y como lo denunció el presidente, también tiene que ver con todas estas complicidades que se dan entre la oposición y el Poder Judicial. Complicidades que al final de cuentas nos llevan a un escenario de impunidad y con esto también, pues un escenario de inseguridad porque la oposición se desvive acusando al presidente de que por su culpa vivimos en un grave escenario de inseguridad donde muchos mexicanos están perdiendo la vida que esa es una realidad, pero en donde también la oposición tiene una gran responsabilidad en todo esto porque sigue manteniendo vivas estas mafias en el Poder Judicial y en diferentes fiscalías a lo largo y ancho del país. Pero bueno, ahí está la revelación del presidente, ahí está el fracaso de la marcha y la reacción de Norma Piña que por fin sale el día de hoy a defender a su Poder Judicial y me refiero al suyo porque está a la cabeza y lo maneja como si estuviera manejando su propia casa. Gracias por acompañarme en esta emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.